No mames, me voy a aventar con todo y agua Ok, iniciar misión Acto 2, un punto vacío El búnker Clara tiene mucha fe en esa leyenda Y a Tobias le asustaba mucho Yo paso del mito Pero si nos ayuda con Nicky Pienso usarlo Muy bien Vamos a ver qué pedo Obviamente me voy a subir el carro ¿Has encontrado a Tobias? Ajá ¿Y? ¿Hemos jugado al póker? ¿Hemos hablado? Dime, ¿qué te ha dicho? Clara, existe Te lo dije No entres ahí sin mí Voy para allá Tranquila, tengo que restablecer la corriente Y luego encontrar una entrada Hasta luego Muy bien Apúrate, pinche Clara Si estabas desayunando Apúrate a comer mamacita No te voy a estar esperando Hija de la verga Ni que te anduviera Ok, tengo que encontrar una entrada Esa chingadera Por lo que veo Aquí no hay ni madre Alas, son tres Son tres pendejadas Que tengo que activar No mames Con razón Este de Aiden Le dijo Tranquila Tengo que activar la corriente Pues sí, güey Si es un verguero, güey Le dice registro sonoro interceptado A ver qué pedo Joder, rey Lo siento mucho por tu coche ¿Cuánto has tenido que desmontar Para encontrar mi unidad de memoria? ¿Has encontrado los seis señuelos? Te toca mover ficha Solo te digo que lo del coche Ya lo he hecho yo Así que el mío lo dejas Por favor Muy bien Jerga, güey Puta, ¿dónde? ¿Cómo paso, güey? ¿Cómo subo? ¿Cómo llego? Tiene que haber una jodida entrada O una escalera, güey A ver ¿Aquí hay algo? Creo que esta es la manera de subir, güey Definitivamente Muy bien Excelente Aquí estamos Ya estamos llegando Venga Te mamaste A ver, cámara Por aquí tiene que estar el S de hackeo ¿Será que es ese? ¿No? Ah, no, ese soy yo, güey A ver Dice que hacia acá Acá hay otra cámara Aquí está Aquí está Muy bien Ahora sí puedo entrar Venga Excelente Y pues subimos por acá Por acá Por acá Ah, chingao Aquí sí ya la neta No sé qué pedo, güey No, estás pendejo Si me aviento para allá Me mato, güey A ver A ver, creo que A ver, déjeme ver Se supone que yo creo que tengo que pasar por acá, güey No mames No mames que había un ascensor aquí Váyanse a la mierda A ver si exploto esto, güey ¿Qué pasa? Ok Ah, no mames No mames Estuve a punto de caerme, señores No, 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 no No me jodan, güey Eso estuvo épico, cabrón Estuve a nada de caerme Prácticamente me caí, pues, güey No, no mames He oído activarse el generador Hará falta más energía Me caí a la verga Verguísima Se cayó el pendejo este, güey O sea, qué pedo, güey Yo no caminé Simplemente me quedé en la orilla Y moví la cámara Que no es lo mismo que caminar Verga, ya está, moví el puto micrófono Verga, del coraje He oído activarse el generador Hará falta más energía ¿Me buscas una entrada? ¿Cómo escondería, Bloom, un lugar como este? Espero que haya un ascensor secreto Pulsas un interruptor Y el suelo se abre a una base subterránea oculta ¿Bajo el agua? Esto es una isla Me hacía ilusiones Pues arriba Uno de los edificios Seguiré mirando Bueno, por lo menos me dejaron ya desde aquí, güey A ver, creo que voy a tener que manejar esa lancha, güey Este, por lo menos me dejaron desde ya Desde el segundo generador, güey No tengo que empezar desde el primero otra vez Ándale, ándale O sea, choqué con la puerta de arriba Qué verguísima, güey A ver, ¿será que puedo subir por estas llantas? No Ni madres, güey No, tengo que encontrar Un lugar que tenga una Escalera ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ah, ok Qué interesante Pero no No creo que eso me sirva de algo A ver, aquí estacionadito Vientos Vientos huracanados Puta, pero no era por acá, güey Qué grande es vergué, güey Tener que... ¡Ah, espérate! No te vayas a sacar Puta madre, güey Trepar, sí ¿De qué me sirve trepar estas cajitas, cabrón? No mames, güey No mames Volví a quedar afuera, cabrón Puta madre A ver Vamos a ver si con esto puedo subir ¡Imbécil! ¿Qué verga te volviste a subir, cabrón? Váyanse a la mierda, entonces No, no, no Ya sé que para allá no es A ver ¿Puedes trepar el tubo? No A ver, espérate, espérate No puedes No puedes Vete a la mierda, entonces Por eso prefiero a este auditorio Ese güey sí puede trepar todo, güey Todo Lo que tú le pongas te lo trepa, güey Le pones un picho Te va a trepar el picho Están ahí Hackearé la puerta Muy bien, dice que tengo que ir para allá Tengo que encontrar otra cámara Muy bien, dice que acá, güey Ah, mira, acá hay otra cámara Excelente ¿Dónde está la puerta? Ah, pues ya estoy adentro prácticamente, güey Ok Vamos a ver si este sí lo puedo hackear más fácil Porque el otro, la neta, está cabrón llegar para allá, güey Ok, creo que tengo que buscar Cómo accesar acá, ¿no? No, realmente no, 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 no No puedo doblar hacia ningún lado Aquí no, no va nada, güey No va nada, a ver Por dónde subo Me lleva la fregada Oye, es que está cabrón este pedo, cabrón O sea, no mamen A ver Una maldita subida, cabrón Una maldita subida, por favor A ver, a ver, a ver, es que yo creo que esto se puede mover Sí, pero el problema es que yo no puedo subir para allá Aquí hay una puerta Típico, no se abre Ah, ya llegué al otro lado de esta pendejada, ve Qué real mamada Ok, 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 ok Ya estoy hasta la madre Güey, hay que joderse con esta pendejada ¿Por dónde puta madre subo? A ver, debe de ser en otro edificio Así como en el primer generador Recuerden que el primer generador Lo activé Desde otro edificio Ni siquiera me subí por el mismo edificio ¿Sí? Me subí por otro Y ya Fui caminando por el techo ¿Quién dice, pues? No, 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 no Está cabrón este pedo, eh Está cabrón, güey Está cabrón Me estoy desesperando Como no tiene una idea, güey Tengo calor Estoy sudando No, estoy Estoy a punto de volverme loco, güey Estoy al borde de la locura, cabrón De la locura A ver si puedo subir por aquí No, no gano nada con esto, güey A ver No gano absolutamente nada con esto A ver, algo Yo creo que tengo que subirme por aquí De alguna maldita manera, güey A ver A ver, a ver, a ver Si me subo aquí Ok Esta madre se levantaría Pero quién sabe Quieres ver qué vaya a pasar después, güey A ver si no me aplasta esta mierda Muy bien Ahí está Listo Listo Calixto Estaba sencillo De hecho, estaba sencillo ese pedo, eh Uno más Ahora quedé el más culero, güey Que fue el primero que no encontré Digo, el segundo que intenté Pero no encontré el lugar En mi vehículo Esto es el hallazgo del siglo Si la cago Puedes quitarme el carné de hacker ¿De verdad tienes un carné de hacker? Métenos ahí Y a lo mejor te lo enseño algún día Estoy en ello Muy bien Aquí hay otro transportador A ver qué desvergue hace ese transportador, güey A ver, ¿a dónde me transporta esta verga, güey? No creo poder saltar para allá ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabronazo! ¡Ay, cabronazo! A ver No, no, no Baja, a ver Baja el transportador, por favor ¡Ah, verguísima! La puta escalera está cerrada, güey ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón, espérate! No, güey, no, no Y aunque pueda llegar a esos barriles A esos, este, contenedores ¿De qué me sirve, güey? No hay nada A lo mejor dejo mis estupideces Porque ahí no, no podría subir, pues A ningún lado No llego a ninguna parte Muy bien Yo creo que para llegar al otro lado A ver ¿For Troya? No 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 Chingado Es que en este juego no puedo saltar, eh O sea, por eso es que nunca me han visto saltar como pendejo, güey No se puede saltar Bueno, no importa Hace ratito logré llegar al otro lado De la reja Así que vamos a intentar ahorita A ver si lo logro, güey Porque siempre Es típico Cuando quieres algo No lo consigues Pero cuando no lo quieres Ahí está chingándote la madre, güey Solito llega, güey Por eso es que dicen que El amor llega Cuando tiene que llegar No antes Y no después Punto He 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 he